Buenas a todos. Aquí Raisa Paulino le habla. Tenemos en este grupo Juliana Sierra, Yajaira Vásquez, Rafael Lozano y Manuel Villaguerde. Y de acuerdo a las cinco fuerzas de Michael Porter que existen en el mercado y que determinan la estructura de la industria, vamos a realizar un pequeño debate sobre el enfoque de estas fuerzas al caso de Viñedo Sandland. Bueno, yo Juliana Sierra les voy a comentar sobre las barreras de entrada. El Viñedo Sandland tiene un producto donde sus clientes pueden variar fácilmente entre diferentes tipos de cepas o de precios o de calidad. Lo que nos da que es un mercado muy amplio. Es un segmento que viene en gran crecimiento, tanto en los adultos como en jóvenes. Y especialmente en el sector premium se nota un crecimiento alto. Tener amplia variedad de rango de precios, como son todos los viñedos, porque se encuentran viñedos desde precios, digamos, muy asequibles hasta los precios premium. Esto nos da que el target puede ser muy abierto. Lo que hace que Sandland, al estar en un precio, digamos, no muy alto, sino un precio medio, puede tener una gran facilidad de entrar al mercado y tener un éxito, ya que tiene alta calidad, unas cepas con diferencias de las del mercado. Y además, como él también tiene el tema de distribución con minoristas específicos y por internet, también ayuda a disminuir en sus costos y entrar a otros mercados. En la parte de poder de negociación de los proveedores, yo considero que esta empresa ha logrado hacer una buena estrategia, porque al conocer a sus proveedores de hace varios años y tener una estrecha relación con ellos, y esto crea una confianza y una gran fidelidad con tus proveedores. Y en el momento de que, por ejemplo, que un proveedor tenga varias opciones a elegir un precio, al tener una buena relación estrecha contigo, siempre te va a tomar a ti en cuenta. Yo considero que es una compañía que a lo largo de sus años crea una buena relación con sus proveedores, y es un vínculo que interviene mucho en el tema de los precios. Porque cuando tú tienes mucho tiempo trabajando con una gente y tú tienes un precio establecido, no siempre te llegan a hacer un incremento muy alto en el tema de los precios. Y como también esto es un vino que es premium, es difícil que este vino se venda a través de los intermediarios, que siempre llegue hacia su consumidor final. Bien, en relación al poder de negociación de los compradores, se espera que estos puedan influenciar para acomodar los precios de los productos del viñedo salga. Sin embargo, al ser Pazalacua, un productor de vino pequeño y sus vinos considerados de alta gama, este vende al consumidor de forma directa el 75% de su producción, y un 25% utiliza tres pequeños distribuidores, de los cuales dos están ubicados en los mercados de vinos más grandes, como son California y Nueva York, y un tercero en Colorado. Vender de forma directa a los consumidores le genera mayores márgenes, y para resolver el problema de marketing, Pazalacua utiliza a estos tres distribuidores, al que les vende el 25% de su producción con un descuento del 50%, así garantiza que sus vinos estén en más tiendas, y llegue a clientes a los cuales él jamás podría llegar por sí solo. También Pazalacua aprovecha la tecnología, el internet, y utiliza aplicaciones como Vainetro, para comercializar sus vinos. Sandra es un vino de alta gama, entonces no necesita presión de los clientes para comercializar su vino, o sea, en este caso, el poder de negociación de los compradores no tiene el poder, porque los vinos se venden mayormente directo al consumidor. Ok. En el ámbito de los sustitutos, la industria vitivinícola, bueno, los sustitutos no tienen, la fuerza de los sustitutos no es tan alta, debido a que los usuarios consumidores de vino buscan experiencia en el producto, debido a la amplia gama de diferentes tipos de vino, a la múltiples maneras de fabricación y cosecha de las uvas. Inclusive, los principales sustitutos del vino son las bebidas alcohólicas, cerveza, ese tipo de bebida, y las bebidas que acompañan las comidas, ya sean refrescos, gaseosas y jugos. Sin embargo, el vino está dirigido a un segmento de clase alta, de hecho, es considerado como una de las bebidas más finas, siendo este el que se privilegia a la hora de acompañar una buena cena. Los productos sustitutos no son de mucho impacto en la industria del vino, ya como lo había mencionado, va enfocado a la clase alta y para acompañar la comida, los productos sustitutos no pueden satisfacer dicha necesidad. Y es una ventaja de posicionamiento que tiene el vino sobre los otros productos sustitutos. Al final, la ventaja competitiva, lo que queremos decir es que viene determinada por el poder de negociación de los proveedores y el poder de negociación de los compradores. ¿Por qué? Al final, tal y como han dicho los compañeros, el poder de negociación de los proveedores está conformado por la mano de obra del enólogo, por la adquisición de la materia prima, la adquisición del material para el embotellado, el etiquetado y el embalado, y la infraestructura para la elaboración del vino, así como el embotellado, el embalado y el almacenaje. Si vamos analizando una a una, empezamos por el enólogo. Sanlas cuenta con el mejor enólogo con el que podría contar, que es su fundador. Estamos hablando de una persona experimentada que comienza a trabajar en el año 2013, que tiene un talento especial para la elaboración del vino, reconocido en el sector vitivinícola de Estados Unidos, con muy buenas críticas, fundador de la Sociedad de Viñidos Históricos y coproductor del vino del año en el 2014. Eso quiere decir que Sanlas cuenta con un enólogo de una trayectoria que asume sus costes, puesto que es su fundador y además se alimenta del amor que tiene a su proyecto emprendedor, a su proyecto personal. De momento puede compaginar, pasa la cual, las dos bodegas Turley y Sanlas. En el caso de que quiera aumentar la producción en su bodega en Sanlas, tendrá dos opciones. Una, hacer lo que hizo su mentor, que es abandonar Turley para dedicarse en cuerpo y alma a su bodega, que es lo más común y lo más normal que puede pasar. O dos, formar a un enólogo a su imagen y semejanza conforme a su criterio y meterlo en plantilla en Sanlas, mientras que sigue trabajando en Turley, cosa que es poco probable. Por otro lado, en cuanto a la adquisición de la materia prima, tenemos muy claro lo que quiere pasar a cual. Tiene una imagen de marca donde revaloriza un tipo de cepa que hasta el momento en el mercado no tenía el valor que se merecía, quiere reivindicar unas tierras que hasta el momento no estaban valoradas, quiere reivindicar un tipo de cultivo, el cultivo de forma orgánica, que le da un sabor auténtico al fruto y, por tanto, al vino, le quiere dar un sabor especial. Y, al final, todo esto se define en las características que tiene su propio viñedo. Es decir, se autoabastece. En caso de que quiera aumentar la producción, la experiencia que tiene y lo que conoce el sector, conoce a todos los productores, además de su caché, pues hace que las relaciones que tengan con ellos sean muy fluidas, tal y como ha dicho la compañera Reisa, y eso le va a hacer que tenga una materia prima muchísimo mejor a unos precios más competitivos. En cuanto a la adquisición de material para el embotellado, el etiquetado y el embalado, dado su reconocimiento en el sector y también el tener que trabajar en una bodega como es Turley, que ya tiene unas dimensiones considerables, tiene que dar alguna facilidad. Pero, tal y como dice el caso, existen diversas posibilidades a precios muy competitivos, por lo que tampoco puede ser esto un problema demasiado importante. Y, por último, Pasa Largua hizo una cosa muy bien, que fue comentarle a su jefe, a Turley, desde el primer momento su proyecto personal. Eso le ha hecho que le facilite la infraestructura para la producción del vino, así como el embotellado, el etiquetado y el embalado. Esto, por un lado, en cuanto al poder de negociación de los proveedores. Por otro lado, en cuanto al poder de negociación de los compradores, como ha dicho Yajaira, el 75% de la distribución la hace a comprador final, él se encarga directamente de asumir los gastos de esa distribución y el 25% lo hace a través de distribuidores pequeños y medianos para llegar a aquellos puntos donde no puede llegar, sacrificando el 50% que hace de descuento por la botella, que al final lo considera como si fuese una inversión en marketing. En definitiva, estamos hablando de que los ahorros que tiene en mano de obra, en adquisición de material, en la infraestructura para la producción, así como en la distribución, porque todo eso lo subsidia, pasa al agua, desemboca en los 26 dólares que tiene la botella frente a un precio en el mercado de 60 dólares que puede tener una botella de las características semejantes que tiene un vino premium. ¿Qué es lo que se ha hecho en el mercado?